hola bienvenidos al canal hoy vamos a realizar una sopa de calabaza y zanahoria exquisita tienen que probar a hacer esta receta miren esta textura los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de calabaza 2 zanahorias una cebolla blanca un puerro una rama de apio 500 mililitros de agua sal y pimienta y curry opcional lo primero que vamos a hacer es colocar debajo de la tabla para que no se deslice un trapito ponemos debajo de la tabla pelar la calabaza la vamos a colocar así utilizo este y vamos a pelar ahora vamos a proceder a cortarla vamos a ir cortándola así y en cubos ahí pueden ver el corte en realidad puede ser irregular porque después lo vamos a procesar una vez que tenemos todo cortado vamos a colocarlo en la olla suscríbase a este canal para más recetas como esta cortamos las zanahorias en rodajas aproximadamente todas del mismo tamaño cortamos la cebolla también irregular ya que vamos a procesar esta sopa también el puerro y debemos fijarnos de que no quede tierra en ninguna de sus hojas y por último la rama de apio la hoja la vamos a apartar porque la vamos a colocar luego cuando ya tenemos todos los vegetales en la olla vamos a colocar aceite y comenzamos a sofritar una vez que queden todos impregnados en aceite colocaremos el agua partiremos de agua fría ya que lo que queremos es extraer todos los sabores al medio líquido sumamos las hojas de apio y esperamos hasta que el agua hierva una vez que alcanza el punto de hervor vamos a bajar el fuego mínimo agregaremos curry y sal esperaremos unos 15 a 20 minutos los vegetales tienen que estar totalmente tiernos y ya quedará pronta para procesar ya estamos terminando la sopa y lo que nos falta es procesarla se puede procesar con mixer o también con licuadora en el caso de que sea con licuadora hay que esperar a que la sopa entibie para no quemar el motor y bueno llegó la hora de probar la sopa vamos a ver cómo quedó miren esta textura un sopa crema eso muy muy buena tienen que probar a hacer esta receta está deliciosa la verdad que vale la pena así que espero que hagan esta receta y nos vemos en el próximo vídeo chau chau